Bienvenidos a las charlas con sabor latino y caribeño de CAF del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe aquí en Fitur en la Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Madrid. Qué maravilloso poder degustar, bueno, café, chocolate, ron de nuestra región y tener una barra de chocolate de México. ¿Por qué México? Porque estoy con el Vique Francisco Balindo, presidente municipal de San Luis Potosí y qué bonita oportunidad de encuentro. Claro, muchísimas gracias. La verdad que la feria se vuelve el espacio común donde venimos a promover nuestros lugares de origen. Y mira, maravilloso el chocolate. En mi ciudad de San Luis Potosí hay unos chocolates maravillosos, famosos. Y yo le agregaría de las bebidas el mezcal. Es esta bebida que además en San Luis es denominación de origen, se fabrica mezcal en San Luis Potosí. Y eso nos da características particulares. Muchas gracias. Pues estamos aquí para encontrarnos, para también entender cuáles son esos proyectos, hacia dónde va el foco en este caso. No solo de México como país, como región, sino también en lo que es esa belleza de cada región. Y San Luis Potosí tiene también sus grandes desafíos en materia turística. Cuéntanos cómo ha sido este momento y hacia dónde están enfocados. Mira, es bien interesante lo que dice. Al final las ciudades ahí están. San Luis está en el Centro Geográfico de México, tal cual Centro Geográfico. Una ciudad de 431 años de fundada, con un centro histórico maravilloso. Es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y eso nos da esas características. ¿Hacia dónde creo yo que va? A los nuevos toques y las nuevas visiones del turismo, las nuevas tendencias. Uno, el turismo sostenible, que es muy importante. Y ha sido, marca de San Luis Potosí, el turismo de inclusión. De hecho, hemos tenido ya reconocimientos de las diferentes organizaciones internacionales del esfuerzo que hacemos para que nuestra ciudad se vuelva inclusiva, desde el punto de vista turístico. Y estamos haciendo reformas, modificaciones estructurales en el centro histórico, para que las personas con ciertas capacidades diferentes puedan disfrutar de un turismo en una ciudad que les abre la puerta, que acondiciona a la ciudad para ello, y que no hay muchas ciudades que hoy destinen recursos y que tengan una visión muy clara de la inclusión como ciudad. Alcalde, porque es bien interesante entender que si es verdad que las regiones, en este caso, tienen grandes riquezas, hay muchas que se caracterizan por el tema natural, otro gastronómico, pero si es verdad que el gran motor en la experiencia, de cómo se va a tratar ese turista para que vuelva, qué es lo que va a vivir, no solo en infraestructura como tal, sino desde la educación de su gente, el tema del servicio. Cuéntenos qué ha significado en estos momentos estas alianzas que se están firmando con CAF, con la Organización Mundial del Turismo también, porque entiendo que una región no la puede hacer solo, sino necesita el apoyo y la inversión para que pueda avanzar. Claro, a ver, es fundamental ir acompañado en cualquier proyecto turístico, y el CAF ha sido un gran respaldo técnico, financiero y de acompañamiento en los proyectos de la ciudad. CAF está enterado de nuestra visión de inclusión turística, somos un ejemplo a nivel Latinoamérica en este sentido, y es de ahí que han respaldado muchas nuestras acciones el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Y esto, junto con la visión nueva de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, de abrir estos nuevos espacios. Lo dices tú muy bien, el turismo son experiencias, es vivencias, es que te hace sentir bien. Imagina que en San Luis Potosí hay experiencias gastronómicas para personas que no ven, personas ciegas, pero que las personas que vemos las podemos disfrutar para entender sabores, olores, texturas de alimentos, o tus turísticos, también para personas que no ven, o en sillas de ruedas, o que tienen alguna discapacidad. O sea, eso ha caracterizado el turismo que estamos desarrollando, independientemente que es un casco histórico maravilloso, que es cuna del himno nacional mexicano, San Luis Potosí, que tenemos la primer casa de moneda de América Latina ahí, y que ahí sigue acuñando moneda para 21 países, y que no solo es la casa de moneda, sino que hay un tour para ir a ver cómo se hacen las monedas, o que tenemos la planta de automóviles más sofisticada del mundo, y que se puede ir a hacer un tour para ver cómo se construye un vehículo en 39 minutos de alta gama, y entonces hemos combinado el desarrollo industrial con el desarrollo económico, con el potencial turístico que tiene la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, todas estas novedades y proyectos ustedes, por supuesto, nos van a tener presente en nuestra agenda CAS, y por supuesto en estas charlas con sabores, y todo lo que tenga que ver con crecimiento, sostenibilidad, que es tan importante hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para invitar al segundo foro de turismo inclusivo que realizamos la CAF y el gobierno municipal, 8 de agosto de este año, en la ciudad de San Luis Potosí, con un gran cartel de conferencistas de alto nivel, de talla mundial, que estarán en San Luis Potosí, en el marco de CAF, y en el marco del ayuntamiento de San Luis Potosí. Los invitamos allá. Muchísimas gracias. Gracias.